Música Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo que dejo de mi desengaño Sigo aquí en mis sueños seguirte Será, será como lo que quieras pero así será Música Me quedaré colmado de este sentimiento Por amarte así Estás a mi fortuna, este es mi castigo Música Y sigo aquí orientando por estar contigo Por amarte así A paso de tu boca y sin poder estar Música Y sin poder tocar En el silencio tu cada día Música Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte Música Y sigo aquí orientando por estar contigo Música 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 Vamos a cantar en México Música Música Después de ti no hay nada, mi sombra de madrugada Mi obvia ni duerme en mitad, mi abrigo son pies que cansan Después de ti no hay nada, mi vida llega en mi alma Mi paz que te consuele, no hay nada sin tu falta Esa canción la encontré en Italia, el propio autor me la dio en la mano de mi hijo Canta, cante, todo costumbre para ella Yo quería apagar el tiempo con tu sol pudiéndome Con las escalas que se abrazan de ti Y para aquel momento, cada vez que tú te digas Yo quería, sí, quería Yo quería, sí, quería Yo quería, sí, quería Yo quería, sí, quería Yo quería señor Gracias por encontrarme, gracias, gracias No se falta Qué aparente Tú conoces cada línea de mi mano Y me convences No se falta Si sellamos de palabras te promesas No somos fieles No se falta Llevarte a la gloria Vestirla de gloria Y aparentar No se falta Si lloramos de flores No se falta 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 No se falta